La gente está recordando la presidencia de Ricardo Martinelli y de Cambio Democrático. Están recordando un periodo de mucha abundancia, un periodo de crecimiento, un periodo en donde no había desempleo. Y están comparando que este gobierno es incapaz de ejecutar el presupuesto, que es incapaz de gestionar el gobierno y se están dando cuenta que quieren que Cambio Democrático regrese.